¡No! Comienza al principio El punto de partida No suena tanto porque no tenemos el micrófono Nada más está el celular acá Vamos a calificar la casa de Alan ¡No eres Naruto! ¡Qué buena onda! Tu skin esta perra, ¿eh? ¡Hala, verga! Perdón, perdón Mira, estoy grabando así Como si en el cinematográfico así A ver Según me dijo que desforestó todo el área Todo el área Esto no sé por qué está acá afuera ¡Uy, te agarré! Esto está acá afuera Pues la verdad No sé por qué está esto así Te convenía más de los de roble ¡Uy! Tenía la hacha en la mano ¡Perdón! Es que mira, no se nota Y acá está su túnel Pero está muy encerrado ¿Esto qué? Sí ¿Qué? Oye Ya lo quedé Y aquí está su cofre Con un buen de madera ¿Me la va a regalar, sí o no? No Un la... ¡Culebra! ¡A la verga! Mira, ¡oh! ¡Qué única! Y acá abajo tiene un tunelcita Y es un Una casa cueva Uy que miedo Te acercaste Adiós No tengo comida Y arriba por qué está eso Como un hueco Bueno Y pues este es el canteón de Alan Está muy chulo Y la verdad no sé si hacer una casa ¿Puedo hacer mi casa? ¿Puedo hacer mi casa? ¿Cuántas antorchas tengo? Tres Ah Yo lo voy a tocar Deberías hacer que se acabe Para que ya no salga Yo te voy a robar nada Ademas no me No me falta nada ¿Puedo hacer mi casa? ¿De nachos? Ah porque ahora hay una fina No 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 me muestro No No A poco ¿Cuánta madera agarraste? Me dijiste que podía agarrar un stack Un stack No como 4 Solo agarre uno, y esto ¿Por qué tengo poco suelo en mi caca? No, si agarras uno, dos, tres, aquí tienes un stack de cuatro Agarras y dos stacks No, uno nada más A ver, no es tu metal No, sí, sí, gracias No, ¿quieres agarrar uno de la estación? Ay, ¿me vas a comer de hierro? No No, lo viste ahí La verga La verga Dijo que, ah mira por allá, está muy plano Ah, yo tuve que poner acá sin lacuna Ah, yo tuve que poner acá sin lacuna Perfecto Perfecto Ahí está Ya está Ya está Ya está Ya está Vamos a leer un angel de brisa Vamos a leer un angel de brisa No sé hacer casas Mejor otro día Voy a hacer unas Antorchas para que ustedes también vean Tómale pinche puta Maldición hija de perra Hijo de perra Tómale pinche puta A ver que tiene el cofre Pura mierda Pero bueno No mames Siempre hay un buen de ching Ay Que puta Si pero que pienso que te quedas entonces ¿Cuántos crees que hay? ¿Cuántos crees que hay? ¿Y ¿Cuántosота? ¿Puántos? ¿Cómo? ¿Capita? ¿ ¿Qué pasó? No, que estoy fácil Muérase, cabrero, muérase, pendejo Ya déjeme en paz, también, y va a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo malo hacer esto? Ya, ya, pues la mitad de la casa No, 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 no No, 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 no ¿Cuándo te llena? ¿Qué es lo queешь? Oh, esmeralda. ¡No! No, se murió. No, 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 no. ¡Hola, virga! ¡No, no! ¡Ahí, chicos! ¡No! ¡Voy a morir, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete!